Al principio, enseñar a nadar es todo un reto, porque hay que lograr captar la atención del niño. ¿Y ahí la tenés difícil? Depende, en realidad, porque esto es un juego por roles. A ver, eso es lo que yo uso, un juego por roles, por ejemplo, a los hombres le digo, bueno, somos piratas. A las nenas somos sirenitas. Y si no le gusta a ese, bueno, un animal de mar, delfine, ballenas, le gusta a todos. Lo lúdico. Lo lúdico, lo recreativo. Y ya con eso entran, pero solitos. Se comen el rol y chau, hacen todo. También está mucho el tono que usa el profesor, se habla más rápido, más lento, depende cómo el niño capta la atención. Claro. Hay momentos en los que tenés que hablar muy rápido, hay momentos en los que al niño le cuesta captar la consigna, entonces tenés que hacer más contacto visual, según el momento de aprendizaje en el que está el niño. Claro, la edad también, ¿o no? La edad, la edad. Este, pero la verdad que por momentos es un reto importante porque a veces llegas a un domicilio y el niño no tiene nada, nada, o sea, desconoce totalmente y o mucho miedo. Claro. Se pone a un metro, metro y medio, hay que vencer esa barrera. ¿El miedo en el niño es natural o se lo inculcaron? Ojo a la pileta, ojo, 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 y el niño, terror de acercarse a una pileta. El miedo en realidad es todo un tema, de hecho es la principal emoción que trabajamos, porque el niño al principio tiene miedo a meterse al agua, lo hace con la condición de tener un flota, lo hace con la condición de tener un flota, no me meto a lo profundo, por más que tenga bracitos, flota, el chalequito que viene ahora. Después tiene que vencer ese miedo y lograr pasar, ¿sí?, a lo profundo, aunque sea con bracitos. El tema es lograr pasar. Después, y bueno, así ir progresando. Este es el tema, hay que lograr aprender a hacer la progresión y si no podemos hacer esa progresión, hacer una regresión. Cuando el niño, por ejemplo, en lo pandito, logra vencer ese miedo, nosotros la damos un poquito más allá. Claro, cuando, manejando los tiempos de él, ¿no? Si él dice que no, no me animo, no quiero, no quiero el agua, bueno, respetemos el tiempo de él también. Totalmente. O le buscas otra vuelta. Claro, le buscas la vuelta, como dije, con un jugador de rol. Y le decís, bueno, los piratas se van a hacer juegos o nadan más en lo profundo. Si sos un pirata, anímate. Y como está en la cabecita el tema del rol, dice, soy un pirata, me animo. Listo. Van solitos. Van solitos. Es automático. No, bueno, así que eso es lo más importante. De hecho, hay algunos, algo muy importante que uso yo es validar. Un niño pudo pasar por los panditos sin tocar el piso, con el flota, ¿sí? Empujándolo, flota acá lejos. O el flota acá en el pecho. Entonces le digo, ¿te diste cuenta que pasaste sin tocar el piso? Y dice, es verdad. Entonces lo hacemos varias veces ahí. Y se da cuenta que no pasa nada. Claro. ¿Qué hacemos? Nosotros le damos un poquito más allá. Y ahí estamos respetando el tiempo al niño. Cuando ya se siente cómodo pasar en los panditos sin tocar el piso, vamos un poquito más acá. Lo hace. Sin tocar el piso. Y le digo, ¿viste que acá tampoco tocas el piso con los pies? Entonces dice, es verdad. Y si nos trasladamos un poquito más allá, yo le digo, y ahí supongamos que tiene un poquito más de miedo. Esto es un juego que he aprendido a aplicar este año. Pero está bueno porque nos sirve si en casa lo querés hacer. Sí, claro. Totalmente. Le digo, supongamos que un metro más allá le da miedo. Le digo, pero mira, el agua esta es igual que esta agua. No va a pasar nada. Y esta agua pudiste usarla. Claro, claro. Ahora esta agua también. Claro. Entonces sigue entrando. Y allá van. Y allá van. En la misma clase a veces arrancan acá, tocando el piso y están allá nadando. ¿En cuántas clases un niño puede aprender a nadar? Bien. Gran, gran pregunta y muy normal. Ajá. Ahora, estar respetando el tiempo del niño, hay niños que son tan osados que en una clase se escapan para allá. Con el flotar, supongamos. Sí, sí. Y otros tan osados o tan cancheros, con una buena motricidad, que tienen muy poco miedo, que en una clase se escapan para allá. Es todo un tema, es todo un tema, un arma de doble filo. Y cuando decís para allá estás diciendo a lo profundo. A lo hondo, claro. A lo profundo. Pero en cuántas clases, más o menos cuatro clases. Ajá. Ajá. Sí. Calculamos que más o menos cuatro clases. Algunos en una clase. Dos clases. Aprender. ¿Y la edad varía en este tema de la cantidad de clases? Sí. Sí, sí, sí. Porque si tenemos, a ver, decimos cuatro clases en niños de tres años para arriba. Ajá. Tres años a seis, siete. Bueno, ya después son re cancheros que en un solo momento, en veinte minutos, pierden todos los miedos. Ajá. Y en tres años hay algunos que son cancheritos y en cuatro clases donde van reconociendo, ¿sí? Los diferentes lugares de la pileta, respetándolo y se toman su tiempo. Fantástico. Entonces, vamos de a poquito. Hay que ir viéndolo y viendo cómo él va desarrollándose en la pileta, me imagino. Claro. Claro. Ahí hay todo un tema como, es muy psicológico, básicamente. Porque lo que tienen que lograr vencer los niños es el miedo. Claro. Ahora, ¿es mejor un niño con miedo que uno que no le tiene miedo a nada? Ay, te juro que siempre pensamos lo mismo. Que no le importa a nadie, se tira de cabeza en lo profundo, sin ningún tipo de parámetro de nada. Es como reis y sin tu pregunta. Hay que estar como, es que tenés que estar muy atento. Sí, sí, sí. Tiene un trabajo de muchas respuestas. ¿Cuántos grupos de cuántos niños tenés? Personalizados tengo más o menos, bueno, la verdad que no lo he pensado, tendré con todo el staff. ¿Das con un niño solo o tenés grupo? Dos, tres niños es ideal. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, entre todo el staff. Ya tenés diez, olvídate. A ver, en la misma clase son diez, dos profesores. Y sí, no, que sí. Y son muy cancheros por ahí tres profesores. Pero, bueno, justo a tocar un tema muy, muy importante. ¿Qué más complicado, un niño sin miedo que no sabe nadar o un niño con miedo que no sabe nadar? Prefiero un niño con miedo. Claro. Donde le vamos trabajando la emoción del miedo. Entonces le enseñamos a nadar de a poquito. Ese sin miedo, un día te despistás, padre, madre, tío, abuelo. Y, bueno, pueden pasar para un problemita. Es que eso, aparte, es un segundo. Porque vos por ahí, obviamente, cuando hay niños en la pileta y sobre todo en lugares, piletas, los clubs, ahora que arrancó el verano, hay personas que no tienen pileta en la casa o piletas donde están abiertas y no están cerradas que te desespera. Sí. Hay niños sin miedo que no saben nadar porque la madre todavía no lo ha llevado y vos estás en la pileta y se te tira. Y de la desesperación te juro que no llegás a sacarlo. O sea, no llegás a sacarlo. Es como tonto. Ay, yo odio el tema de la pileta y los niños. Me traigo. Sí, sí. Es todo un tema. He tenido varios clientes así, varios niños peligrosos, digamos, por así decirlo, donde lo he tenido que trabajar mucho en una clase, le he tenido que martillar mucho la cabeza, básicamente, sin darle tiempo, porque si le doy tiempo para explicarle muchas cosas a veces, se despista. Claro. Y cuando pierdo el foco de atención, ya se me vuelve todo un problemita a veces. Entonces, si pierdo el foco de atención, salimos un rato y nos metemos en uno. Y sí. Pero a mí, en de eso, esos niños, hay que trabajarlos mucho en lo pandito y lograr que se desplacen el ancho de la pileta sin tocar el fondo. Y así una, dos, tres, veinte veces y lo vamos trasladando más allá. Pero le martillamos la cabeza de no te metas nunca a lo profundo sin un adulto al lado. Lo pandito, me encanta, qué palabra tan mendocino. Sí, tan mendocino. ¿Viste? Igual si la buscas en el diccionario, está... Sí, no sabía. Googleala. ¿Lo pandito? Pando. No, lo pandito. Lo pandito. Lo pandito. Bueno, pero nosotros los mendocinos... Pero algo pando, pone pando, googleala. Es el marido del panda. No, fue un chiste. Quiero decir que fue un chiste, fue un chiste de mañana. No lo tomen, fue un chiste. Mira, pando, que pandea, que se mueve lentamente como un río por terreno llano. Claro, pando, pero nosotros los mendocinos decimos lo pandito. Lo pandito, sí. Porque vamos a lo pandito. A lo pandito, claro, sí, viste, viste. Pero es algo de poca profundidad, es un término usado en muchas partes del mundo. Sí, totalmente. ¿A partir de qué edad? Desde recién nacido, o sea, hoy en día, esta temporada, estamos empezando a aplicar niños, bebés. Hasta, bueno, 7, 8 años. Porque tengo niños, clientes, que tienen 7, 8 años y... Y no tienen ni idea. No tienen ni idea, tienen miedo. Claro, sí. Y el miedo a trabajarlo es todo un tema. Sí. Ayer, por ejemplo, estaba trabajando con dos hermanitas y presentaron un miedo importante. Una, presentó un miedo particular. Que hoy tenía una condición física también diferente, un reto. Para mí, un reto enorme. Que tenía, tiene, enanismo. Ajá. Divina. Entonces, tenía, en el ancho, había un momento de la parte de lo pandito, de un metro y medio donde no tocaba el piso. Entonces, de esta parte que toca el piso, estaba contenta, de este metro y medio no estaba tan contenta y después tocaba el piso y llegaba hasta la otra parte. ¿Qué es lo que hice? Entonces, en ese metro y medio, en un momento nos expusimos a ese miedo, yo al lado, pegado. ¿Vieron que no pasó nada? ¿Viste que no pasa nada? Con el flota. Claro. ¿Viste que no pasa nada? Le damos un abrazo al flota. ¿Se dio cuenta que no pasaba nada? Ahora vamos en todo el ancho, aunque tengamos esa parte para tocar el piso, sin tocar el piso. ¿Viste que no pasa nada? Vamos un poquito más acá. Yo al lado. ¿Viste que no pasa nada? Contentísima. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le mostramos al papá, a la mamá? Vienen los padres. Los felicitan porque logran ver. Entonces, los padres contentos. Te felicito, Pablito. Te felicito. Los padres contentos, el niño contento.